Una vez que voy a cerrar la puerta de mi casa, me la empujan y me agreden de espalda, tirándome por los peros y arrastrándome con mi niña menor dentro. Así relata Mónica la escena que vivió el pasado 15 de octubre en su propia vivienda, día que le cambió a ella y a su familia la vida. Según cuenta Mónica, unos ocupas han habitado una de las viviendas vacías de su edificio, ubicado en Argana Alta, desde principio de este mes, y que son además muy conflictivos con el resto de los vecinos. Su historia empieza por una nota que los ocupas le dejan en su parking, donde le dicen que tiene que desalojar su plaza de garaje porque es propiedad de ellos. A la sorpresa de Mónica, horas después de la nota, tocan en la puerta y me dicen que si yo no había leído la nota. La madre y la hija. Yo no sé si la hija será menor de edad o mayor. Aparentemente, físicamente, es una persona mayor. Y como actuó, vamos. El caso es que abre la puerta y me dice que si no había leído la nota. Y le dije que sí, pero que esa es mi propiedad, que yo no voy a desalojar los coches de mi plaza de garaje. Y lo más grave de todo es que mi marido, con la niña en brazos, empezó el caballero a darle unas agresiones, unos puñetes horribles. Le desbarató la cara. Y así ha quedado la cara de su marido después de recibir la agresión por parte de los Ocupas, que tuvo que ser trasladado al hospital. A pesar de esta escena, Mónica explica que ella y su familia no se van a marchar de su casa. Iré porque es mi vivienda y de allí no me va a echar nadie, ni con agua caliente, porque pago mis impuestos, pago mis contribuciones, pago mi comunidad, ¿entiendes? Y no van a venir unas personas, en plan, porque todo hay que decirlo, si fueran gente humilde, que lo necesita, pues mira, me callo. Que ocupen la otra vivienda de arriba, bien, porque no es mía y yo ahí no entro ni salgo. El problema es que lo mío no me lo toca. Esta familia ya ha denunciado a estas personas sin techo, así como el propietario de la vivienda en la que se encuentran los Ocupas. Mientras tanto, esperan a la fecha del juicio. Gracias. 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 Gracias.